Te Quiero Olvidar Te Voy Olvidar Yo He Decidido Que Voy Olvidarte Aunque Tu Imagen Este En Todas Partes Te Olvidaré Te Quiero Olvidar Y Lo Lograré Fueron Mil Noches Las Que Me Fingiste Fueron Mil Veces Las Que Me Mentiste Te Olvidaré Y Por Tu Engaño Amor, Amor Voy Olvidar Y Te No Hay Perdón Voy A Obligar En Mi Corazón Que Te Sepúlte En El Adiós Y Por Tu Engaño Amor, Amor Voy Olvidar Y Te No Hay Perdón Voy A Obligar En Mi Corazón Que Te Sepúlte En El Adiós Te Lo Juro Te Quiero Olvidar Y Lo Lograré Y Lo Lograré Y Lo Lograré Fueron Mil Noches Las Que Me Fingiste Fueron Mil Noches Las Que Me Mentiste Y Lo Olvidaré Y Por Tu Engaño Amor, Amor Voy Olvidar Y Te No Hay Perdón Voy Olvidar Y Te No Hay Perdón Voy A Obligar En Mi Corazón Que Te Sepúlte En El Adiós Y Teclé En El Adiós Y Teبي Y Teclé En El Adiós Y Te needste Y Teachte Y Te paradoxil Y Te понял Sol Reservable Enem Y Te экoma Y Teeth Y Tece Y Teh Gracias.